Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha ido el fin de semana, Sevilla? Buenos días, don Alfonso. Bien, el fin de semana tremendo. El viernes tocamos con Mugino en Arcovenda, el sábado estuvimos en el teatro como todos los sábados en la Gran Vía y el domingo de descansito. Ya hemos arrancado nuevamente la semana. Vamos con un senador del PP que hizo su mitin desde un caballito. Esta es la gran novedad de la campaña electoral. Esto ya es superación personal, don Alfonso. Da igual que sea del partido que sea, de verdad. Superación personal. Se acabó eso de hacer la campaña haciéndose una fotografía con un niño o haciéndose una fotografía en el mercado con una señora comprando carne. Eso se acabó. Ya sabe usted que desde un tiempo atrás los políticos hablan con las vacas, hablan con los robots y en este caso pues este señor, que es senador, que es, cuidado, que tiene estudio, que es cirujano, que no es uno cualquiera, es un catedrático, o sea, está haciendo la campaña montado ahí en el caballito. Esto quiere decir que el sentido de ridículo va más allá de esa gente que no tiene estudio. Este es un tipo inteligente. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya intenta superarse. Entonces, lo que pasa es que lo que un político tiene como, vamos a resultar más cercanos a la gente, la gente tenemos es a ver quién hace el capullo de una forma más grande que lo ha hecho el anterior. Esto es superación personal, superación política, pero se superan a ver quién hace el capullo. Claro, el problema de esto, don Alfonso, es que si usted gana las elecciones, al final dice, mereció la pena. Lo malo es que usted pierda las elecciones. Mire, usted se pregunta, ¿mereció la pena el qué? El haber hecho el capullo en lo harto de un caballito para hacer campaña electoral. De ahí el calificativo de superación personal. ¿Esto suma o resta hacerse justamente la imagen? No, no, es que ahora mismo no lo sabes, es lo que dice el Sevilla, no lo sabes, depende de los votos finales. Hoy es una incógnita todavía. Si gana, claro, si gana ha merecido la pena. Si no gana, ha merecido la pena hacer el capullo, pues no. Para mí suma, ¿no? El premio, el mejor eslogan de las municipales va para el PP, centrados en tías. Bueno, que no deja de ser, evidentemente, una declaración de intención. Centrados en tías. Directos al grano. ¿Qué es lo que importa? Política exclusiva, exclusiva, política exclusiva y explico por qué. No, cuidado, no confundir con una exclusiva política, que sería una foto de Malú con Albert Rivera, no. Política exclusiva, no inclusiva. ¿Qué ocurre? Pues nada, centrados en tías. Tías es una localidad de Lanzarote de 20.000 habitantes, se llama tías. Pues claro, se pueden hacer muchos chistes con esto. Yo, como músico, tengo que decirle, don Alfonso, que me metí en el rock and roll, ¿por qué? Buscando bebidas y tías. Mira, y al final, aquí se han centrado en tías. ¿Verdad? Muchísimo juego. ¿Recuerda usted el eslogan del pueblo de Villanueva del Trabuco, del que hablamos hace un par de semanas, no? Que era, por el Trabuco que tú quieres, no. Imagínese que mezclamos los eslóganes y sería, por las tías que tú quieres, no. O centrados en mi Trabuco. Se puede jugar mucho con estas cosas, yo me alegro, ¿eh? A mí me encantan los juegos de palabras, pero vamos a trasladarlo a la política. Unidas Podemos allí, ¿qué es lo que entendrá? Porque allí, Unidas Podemos, se puede decir que es el partido de las tías de tías. Claro, el eslogan del Partido Socialista, el de Pedro Sánchez, haz que pase. Claro, allí sería, haz que pase, tía, como diciendo, oye, una forma más coloquial de hablar, ¿no? Pero el de Ciudadanos sería tremendo. ¡Vamos, tías! ¡Vamos, tías! Yo aquí lo que me quedo es, ¿qué ocurriría si trasladamos el partido de Carmena, el nombre del partido de Carmena a este pueblo? Claro, no sería más Madrid, sería más tías. Insisto, muchísimo juego, pero esto es política exclusiva, ¿por qué? Porque excluye a los tíos, don Alfonso, tendría que ser el eslogan, centrados en tíos y tías, pero no, es solamente centrado en tías. Solo en tías, cierto. Un recluso vasco se declara discípulo del dios Baco para que le sirvan vino en las comidas. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. No es que sea un recluso vasco que se hace devoto de un dios vasco. Del dios Baco, el dios Baco, el dios del vino, el que fue en la mitología griega el Dionisio, ¿no? El dios Dionisio. ¿Qué ocurre? Pues él dice, oye, por ejemplo, los musulmanes, debido a su condición religiosa, la comida que le ponen, ¿no? Es diferente a la de los demás. ¿Por qué? Por su condición religiosa, pues yo, por mi condición religiosa, que creo en el dios Baco, quiero vino. Claro, el calificativo aquí es llorar y mamar. Ya sabe usted por qué, don Alfonso. También podíamos jugar, ¿no? Jugar también. Imagínese usted que yo soy un recluso y yo soy devoto de la diosa Venus. Yo quiero amor en Catacomina. O soy devoto del dios Eros, el dios del sexo. Yo quiero desayunar con sexo, almorzar con sexo y cenar con sexo. Pero nada, no ha dado resultado. Tiramos del refranero. Este hombre sabía que el que no llora no mama, ha llorado, pero el vino no se lo han dado. O sea, no ha llorado y no ha mamado. Mala suerte. Lo ha intentado, lo ha intentado. Pero vigile Sevilla, porque si lo que pide usted en una cárcel de hombres es sexo, igual se lo dan, ¿eh? Y claro, las tuchas. Bueno, a esta altura, don Alfonso. Ahí está, ahí está, bien, bien. Bueno, no comen gusanos en la isla, pues bueno, cuando hay necesidad, hay necesidad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si iba a conocer yo realmente mi camino? Este camino que aún no he encontrado. No, no, no. Puede que...